Mi puerta está como una estrella en la oscuridad Una luz quemada que mantiene a los enemigos en baile ¿Puedes tomar el calor? Aquí la tenemos, la verdad es que tiene una pinta increíble Como muchos ya sabréis, porque lo he publicado tanto en Instagram como en Twitter Que si no me seguís, pues mira, aquí debajo de mí ¡Eh! ¡Ahí! Es igual que el nombre del canal Me podéis pagar un follow Que siempre estoy publicando cositas anticipadas Y en este caso os comenté que yo esta operación ya la había jugado Bueno, ya la he jugado porque nos han invitado a jugarla A probarla un poquito antes Y la verdad es que no puedo deciros nada Pero esto ya lo han publicado Así que podemos hablar un poquito de ello, ¿vale? Bueno, estamos viendo aquí el vídeo Podemos ver una especie de gadget, ¿ok? Que activa unos láseres como los de Kafka antiguamente Podríamos decir que parece que protegen una puerta Ahí está, como el personaje pasa y se desactiva Vale, entonces vamos a intentar sacar todo lo que... Bueno, importante, el 8 de noviembre se presenta todo Así que vamos a intentar sacar toda la información posible de esto Sí que es verdad que yo lo he probado Que sé perfectamente cómo funciona la gente Todo lo que hace, todo lo que no hace Pero, bueno, ya sabéis que no se puede tampoco decir nada Así que simplemente os voy a expresar lo que a mí me transmite esto Y lo que yo opinaría sin saber absolutamente nada Vale, buenas y primeras Vemos que va a ser una trampera, obviamente, ¿ok? Trampera que coloca un láser en una puerta Sí que es verdad que en Reddit se filtró hace tiempo Que también lo pude colocar en más sitios Pero bueno, de momento nos presentan una puerta Nos presentan al personaje Que, por cierto, el 8 de noviembre, como habéis visto Se publica todo Así que el 8 de noviembre, chicos Todos una alarma en el móvil Ya os diré más Pero una alarmita en el móvil Porque seguramente publiqué un montonazo de vídeos De este nuevo agente Y de todas las nuevas cositas Que traiga este parche No puedo deciros nada aún Pero bueno, ahí está, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que a mí me transmite? Bueno, parece ser que el gadget se coloca en la puerta En la zona superior de la puerta Le disparan, ¿vale? Porque se ve cómo se le dispara fácilmente Le pegan un tiro y se acciona Con lo cual parece ser que nuestro nuevo defensor Nuestra nueva defensora, vaya Va a tener que accionar sus trampas Disparándolas Imagino que le podrá disparar cualquiera del equipo Como veis, tiene un pequeño cooldown Y se activa Y al parecer Si un aliado se acerca, ¿no? O por lo menos ella Imagino que aliados también Cuando pasa, el gadget se desactiva Obviamente Imagino que de cara a los atacantes, no Bueno, estaría gracioso, ¿no? Bueno, va a ser desactiva Puede ser, puede ser Pero bueno, de momento parece ser Que se desactiva cuando ella pasa Y se vuelve a activar, ¿vale? La chica se llama Aruni Y ahora vamos a fijarnos un poquito más en ella, ¿ok? Podemos ver que lleva una flor de loto En la oreja, ¿vale? Para quien no tenga un poco así de De conocimiento de la flor de loto La flor de loto es una flor Que nace, por así decirlo En los peores Las peores condiciones posibles, ¿no? Crece en el barro Crece en sitios, pues, pantanosos En sitios horribles, por así decirlo Y luego florece Y es una de las flores más bonitas Y que, bueno, que lucha por crecer En un entorno, podríamos decir, como hostil, ¿no? Así que, bueno, esa pista Está bastante bien de cara A que parece que es un simbolismo Que lleva la gente Así que, ojito Porque eso, mezclado con que Podemos ver que tiene unas cicatrices Bastante profundas en la cara Y que parece Bueno, parece no Porque ya se filtró por Reddit Y sabemos Que su brazo Es algo especial Porque aquí vemos que lleva Un cableado Pues nos hace pensar Que este símbolo Podría identificarla bastante, ¿no? Ya os podréis imaginar Por qué Por otro lado Vemos eso Que lleva una especie de mochila Con un cableado Que va directamente al brazo Lo que nos hace saber Que tiene un brazo biónico Vale, perdonad Lo he dicho El brazo este Sabemos que va a ser biónico Y eso, obviamente Le dará alguna ventaja Alguna pasiva O algún extra Que, bueno Que en Reddit ya se filtró Pero yo no voy a decir nada ¿Ok? Y, bueno Esto es todo lo que os muestro Tampoco me voy a enrollar mucho más Porque no creo que haya Haga falta hacer un vídeo De 84 minutos Para ver un teaser Vale, simplemente lo he dicho Se llama Aruni Estad al loro La presentación El 8 de noviembre Ok Recordad que, bueno Estará por la Se jugarán Se jugará el campeonato Ese día Así que podéis pasar a verlo Y luego, además Estad atentos aquí al canal Porque os voy a traer Toda la información Que necesitáis saber Como siempre detallada Explicada Todos los cambios Todos los cambios ocultos Todo, todo, todo Lo que necesitáis saber Lo tendréis A partir del 8 de noviembre ¿Ok? Así que Al loro con ello Recordad Operación Neon Down Mola Que sea de neones Como la de aquí atrás ¿No? Como las luces estas Y nada Espero que os haya molado mucho De la gente Dejadme en los comentarios Que opináis de ella Y nos vemos En un próximo vídeo Y todo chicos Y también esta noche En directo Y recordad que también he subido Otro vídeo hoy ¿Vale? O y dos vídeos Por si queréis Echarle un ojito Así que Nos vemos En un próximo vídeo O esta noche Chao, chao Chao, chao